Estamos con Virgi de 365 salados viajando, haciendo una pequeña ruta en bicicleta por Japón y queríamos hacer unas cuantas preguntas para que sirva para que vosotros no tengáis dudas a la hora de hacer esta ruta. ¿Qué ruta estamos haciendo? Pues esta ruta es la llamada Shimanami Kaido, que es una ruta que se hace en bicicleta bastante popular aquí en Japón, sobre todo para los japoneses, que conecta, digamos, dos islas, la de Shikoku y la de Honshu, que es la conocida y principal, a través de una serie de puentes, seis puentes, y una serie de islas pequeñitas que colman todo este estrecho dentro del Océano Pacífico. ¿Y cuántos kilómetros son en total de ruta? Pues en total son entre 70 y 80 kilómetros, dependiendo de dónde salgas. Esto lo estamos haciendo en bicicleta, pero ¿cómo hemos conseguido la bicicleta? ¿Qué hacemos? Pues puedes alquilar una bicicleta de una manera bastante sencilla. En la estación de JR, de estas de trenes, por ejemplo, está todo marcado, hay un folleto, te pone en inglés, todo para que entiendas bien los términos y condiciones de lo que vas a alquilar. Lo que pasa es que lo que veo es poco equipaje. ¿Dónde está la mochila, dónde está toda la ropa y todo? Bueno, para ello pensamos que como nosotros tampoco somos muy deportistas, nos iba a costar mucho más con la maleta a cuestas, ¿no? Con la mochila a cuestas. Así que leímos en algún blog que, bueno, que Family Mart, que es un convenience store, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, y entonces tiene un servicio que tú puedes enviar tu maleta, tu mochila, lo que quieras, a través de un servicio de mensajería, a donde quieras, cuando quieras. Y es lo que hicimos. ¿Y es fácil hacer esta ruta? ¿Mucho puente, mucha montaña? Bueno, es una ruta bastante sencilla, bastante asequible. Si estás en plena forma, ningún problema. Si no, como es mi caso, hay trozos que son un poquitito más complicados que otros, pero en general es bastante plano. Pero dices que no está en buena forma, pero 70 kilómetros en un día... Claro, ese es el problema, un día. Yo pensé, mejor dos. Pero claro, si hablamos de dos días, hablamos ya de pasar una noche, esto es muy complicado, ¿no? Bueno, no, no es complicado. Hay bastantes riocans por toda esta zona, sobre todo más o menos hacia la mitad, que es donde nosotros decidimos dormir, por eso de hacerlo en dos días, mitad un día, mitad otro. Pero muy caro. Pero es un poquito caro, sí. Hay otra manera, que es muchísimo más barata, de hecho es gratis. Puedes acampar, o bien te traes tu tienda de campaña, o siquiera sin tienda de campaña, con tu saco de dormir. Hay zonas habilitadas para ello. Y hablando otra vez del equipaje que veo que llevamos en este caso, ¿ahí te caben todas las provisiones de los dos días? Bueno, no llevo provisiones en realidad. Vamos parando en los convenience stores que vamos viendo. En este caso, tampoco es que haya muchos, o sea que cuando veas uno, pues para y cómprate algo para llevar fruta, va muy bien, o bocadillos, cosas así. ¿Y bebida? Con el tema de bebida, es lo que te iba a comentar, no es nada complicado, hay cientos de máquinas vending repartidas por toda la ruta, pero cientos de verdad, cientos. ¿Y por qué quisiste hacer esta ruta? ¿Qué te llamaba la atención? Bueno, creímos que era una ruta bastante diferente de lo que uno está acostumbrado cuando viaja a Japón. Se disfruta mucho más de la naturaleza, de los paisajes que son tan bonitos en este país, con el océano de fondo, con las pequeñas islas del Pacífico, no sé. Es una imagen bastante idílica y sientes un poco también esa libertad que te da ir en bicicleta. ¿Y lo que importa de verdad? ¿El precio? ¿Muy caro? El precio, bueno, aquí como siempre, te puedes gastar más o menos. Te puedes salir muy tirado de precio siempre y cuando te acampes y compres la comida en los convenience stores y todas estas cosas. El alquiler de la bicicleta en sí es bastante asequible, 500 yenes por día, o sea que si lo haces en un día 500 yenes y luego hay que pagar un depósito de 1000 yenes que en nuestro caso no nos lo van a devolver porque la vamos a dejar en otro lado de donde lo alquilamos, en el otro lado del puente. Pero si tú la devolvieras en el mismo lugar, o sea que haces ida y vuelta, digamos, pues te devuelven estos millones. Entonces, sinceramente, ¿volverías a hacer esta ruta? Bueno, cuando se me pase el dolor de culo de dos días en bicicleta te lo podré responder, pero no, yo creo que sí, la verdad es que es muy chula, vale la pena. Nos ha gustado mucho. Pues nada, hasta aquí las preguntas que creemos más frecuentes de esta desconocida ruta. Igualmente, cualquier pregunta que os salga no hay ningún problema en que nos dejéis un comentario en el vídeo. Nosotros responderemos enseguida. Hasta luego. Adiós.